Vamos ya a recibir al hombre que ondeó la novena icurriña de la historia del conquistador del fin del mundo, el segundo que lo hacía en las cataratas del Iguazú, en Misiones, República Argentina, como antes lo hicieron Gochon, por ejemplo, en el Faro de Ushuaia, David lo hizo en Iguazú, o otros, como fuera el caso de Nacor, en el Perito Moreno. Una auténtica maravilla que os preparamos cada año. Pues este hombre, evidentemente, no sé si va a entrar en tractor, no sé cómo va a entrar, pero antes de que entre, te recuerdo que es nuestro navarro favorito, el gran campeón Óscar. Ahí está. ¡Apa Zubiaki! ¡Con todos vosotros, Óscar, el conquistador del fin del mundo! ¡Ahorrera! ¡Ahí está! ¡Qué casta tienes! ¡Me cago en ti! ¡Dame un abrazo! ¡Joder, tú me rompes, tú me rompes! ¡Ponte aquí! ¡Aplauso, aplauso! ¿Qué tal estamos, Óscar? ¡Bien, bien! ¡Bien fuerte, ¿no? Preparado para dar el chupilazo esta noche, si hace falta? Sí, lo que haga falta. Lo que haga falta, ya lo sé, que tú eres un casta. Bueno, por cierto, tienes aquí a dos ganadores y yo... Bueno, sí, que se saluden, ¿no, hombre? Que son tres chapelduras, David Seco y Gocho Mantuli. Bueno, él ya hace el paseillo. Él ya hace el paseillo porque está en campeón, él está en campeón. Bien, ponte aquí, a estos le tienes muy vistos. Es un día tendrá que disfrutarlo, ¿no? Déjale, currilla, mira, dame la currilla. La ponemos ahora en una peanita. Mira, la voy a poner aquí para que estés tú más tranquilo, que estés en tu casa y disfrutando. Siéntate si quieres. Y si no quieres, también, porque luego el realizador se me enfada. Ahí estás. Muy bien. Es cierto. Bueno, voy a comenzar, mira, preguntándoles a los... ¿A qué miras? ¿A tu hermano qué? ¡Ah, que has visto una sorpresa! Que tenemos aquí al hombre por el que... Por el que Óscar participó y, por tanto, también, de alguna manera, un ganador. ¡Siquito, que está por ahí con Rubén, con su hermano! Luego vamos a hablar con el gran Siquito. Recién llegado el rodaje del Señor de los Anillos, parece. Este tío es un fenómeno, Siquito. Bueno, vamos a preguntar a los chapeldunes cómo te han visto. Esto es el juicio ya de los, ¿sabes? Los enterados, los profesionales del tema. A ver, va bien. Bueno, primera opinión, primera evaluación. Yo tengo una noticia para antes, digo que no te va a gustar ni un pelo. No te va a gustar ni un pelo. Muy bien, muy bien. Uy, esto sigue siendo el debate, ¿eh? Bueno, pues ahora vamos con la noticia y primero vamos con el examen. Bueno, yo creo que, con lo que hemos visto el domingo, yo creo que fue claramente el mejor de la final y, evidentemente, creo que fue un claro y justo ganador que quizás no había tenido, por suerte, por la forma de ir al concurso, no había tenido muchas veces que tener que demostrar, no había tenido muchos duelos. Cuando los tuvo, lo resolvió bien, pero todo el mundo, sin quizás haber demostrado tanto, todo el mundo sabía que era... Yo le consideraba el más fuerte y en la final, para mí, dejó bien claro. Entonces, nada, enhorabuena. ¿Y Gochon? Lo hemos comentado en el coche, de hecho, con David, que pensábamos que la final iba a estar más reñada, pero o sea, llegó de calle, o sea, que hay mucho mérito que llegar hasta ahí y encima destacar, así que enhorabuena. Bueno, bien, bien, bien. ¿Qué días pensas? De la noticia. Bueno, vamos a guardarla, esto en televisión vende mucho, aunque hoy no hace falta porque tenemos cosas, pero vamos a ver luego cuál es la noticia de Óscar. Han estado generosos dentro de... Sí, sí, sí. Y, oye, duele, ¿eh? Para una Miss tener la corona... Cuidado, ¿eh? Ya te tocará, ya te tocará. Ya verás cómo... Ha hecho más que empezar, va a dejar de que disfrute. Ahora que disfrute, hombre, que sí va a disfrutar. Ya verás el sábado lo que nos va a contar, a la que está liando. Vamos a ver los highlights que dicen los americanos de la gran final de Iguazú para empezar a comentar muchas cosas, novedades. Tenemos un material vuestro de celebraciones. ¡Uy, las familias! Bueno, vamos a ver la final, vamos a ver la final. ¡Me di una puta alparraza! ¡Me di una puta! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 De todas formas, y va salvando eso, es que ha marcado la diferencia en natación, ha marcado la diferencia en el llumeando y en la tirolina. Me refiero que yo creo que la prueba, porque a mí me decepcionó un poco Iñaki, yo pensaba que Iñaki iba a dar bastante más, porque en pruebas anteriores, pero de menos dureza, Iñaki ganó. Sin embargo, la ha beneficiado mucho a Óscar esta prueba que ha sido muy dura y larga. Fíjate que hasta, lo que dice Julen, perdona, hasta Óscar dijo, no sé si era táctica, yo Iñaki es el favorito, ahí en ese momento previo, Iñaki. No sé hasta qué punto lo que hemos dicho de que te despistaste en la orientación de llegar, no influyó. Yo creo que Iñaki pinchó, en la natación pinchó. Un momento, un momento, vamos a escucharle. Poco después de que llegara Óscar y Diana, de engancharse ellos a la tirolina, me enganché yo, y al de nada ya les cogí. Lo que pasa que es eso, no es, por ejemplo, la diferencia en la prueba que me clasifiqué para la final, pues fueron 20 minutos de prueba. A eso me refiero yo. Y de hecho, al principio yo tiré y le escogí. Lo que hubo un momento, que me batía, me batía. Porque solamente la tirolina, que es una de las cuatro combinadas, yo no sé si fueron más de 40 minutos de tirolina. Iñaki pinchó en la tirolina. Se vio que iba de atrás para adelante y si hubiera estado más fuerte, pues hubiera podido ahí remontar y entonces hubiera visto otra cosa. Pero sin embargo, ahí pinchaste y Óscar marcó la diferencia ahí claramente. Y a mí la que me ha sorprendido y me ha impresionado ha sido Diana, que realmente con la dificultad que tiene, porque tiene bastante más peso, pero con esa capacidad de lucha que ha demostrado durante todo el programa, que a mí me, que al principio me decepcionó un poco, pero después ha sido impresionante. Vale.